Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí que seguimos manteniendo la curiosidad, a pesar de todo el tiempo que llevamos en esta faena. Bueno, voy a estar un poco girando para ver un poco las imágenes, pero yo creo que lo podría hacer, sin problema. Bueno, acaba de llegar otro colega que yo, si hubiera sabido, también podía venir aquí, Alfonso. Te saludo, que hemos coincidido en muchas ocasiones. Bueno, voy a hacer una presentación como muy rápida, aunque tiene muchas imágenes. Como soy ingeniero, soy bastante bien mandado. A mí me dijo Josu Benaito que preparara un poco las medidas que se están desarrollando en una gran ciudad como Madrid, que forman parte de lo que nosotros llamamos el Plan A, el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático, que desde hace dos años es el plan soporte de toda la acción municipal en lo relativo a urbanismo, transporte y medioambiente del Ayuntamiento de Madrid. Y, bueno, haré algunas pequeñas referencias a ideas o criterios que pueden estar relacionados con lo que nosotros llamamos nueva cultura de la movilidad. Bueno, vamos a ver, vamos a por ello. En primer lugar, la movilidad, como todas las actividades de la vida diarias, todo hay que verlo de una forma global. Y muchas de las medidas que se están haciendo o que tenemos que hacer y desarrollar en el futuro en las ciudades, en el ámbito occidental, cuando se hace, cuando lo pasamos a la globalidad, donde vive la población y a la globalidad donde se produce esa contaminación que afecta a la salud, pues cuando se aplica a los sistemas de transporte y movilidad, pues evidentemente es bueno que hagamos bien los deberes en las ciudades del ámbito occidental para que no ocurran estas imágenes que se están viendo en otras ciudades de las megalópolis planetarias. Por lo tanto, pues hay que tener cuidado de hacer las cosas bien. Bueno, dos imágenes. La publicidad. Nos están vendiendo el vehículo eléctrico como un posible sustituto al automóvil, a la presencia del automóvil en todos los ámbitos de la vida diaria. El mismo día, bueno, el espacio no, 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 una cosa es el sistema de desplazamiento y la energía que se utilice, que en el fondo la energía eléctrica también contamina donde se produce, pero sin embargo el espacio, o sea, estamos los humanos, no podemos seguir llenando las ciudades de máquinas porque entonces nos tendremos que irnos los habitantes de las ciudades. Y la otra imagen está cruzada, es el mismo día, de la toma de posesión del alcalde de Londres, de Sadiq Khan, donde el primer objetivo dice mejorar la calidad del aire. Bueno, esto nos ha servido para darnos cuenta que no íbamos en mal camino. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el modelo de urbanización en una gran ciudad, como en muchas otras, cada una en su escala? Pues que las ciudades se han ido extendiendo, los barrios se han ido diseñando los sistemas de movilidad, sobre todo de movilidad viaria para el automóvil, creando barreras, inaccesibilidad, espacios poco utilizados que en el fondo hacen que sean más ciudades del automóvil más que ciudades de las personas. ¿Qué es lo que ha hecho esta gran ciudad que es Madrid, donde me toca trabajar durante 15 años? Pues ampliar los accesos en las radiales y entonces, pues de tener un problema de 800.000 vehículos de entrada en la ciudad, en las puntas de la mañana, pues pasamos a tener un millón, caben más carriles, caben más coches, el automóvil ocupa todos los espacios que le vas dando, ya sea en los accesos como en el diseño de las calles principales de la ciudad, con lo cual es importante pensar que probablemente sería la última prioridad a la hora de establecer las políticas de accesibilidad y de espacio público de las ciudades. Sin embargo, ha habido en otras épocas una medida muy positiva que se hizo en Madrid, que es la de crear una plataforma de autobuses y de vehículos compartidos en la carretera de la Coruña, que las administraciones se pusieron en múltiples ocasiones, se han dicho que tenían que hacerse el resto de las ciudades y el resto de los accesos y, sin embargo, no se ha vuelto. Es una medida interesante porque concentraba viajes de transporte público por un lado, facilitaba el que las personas se pongan de acuerdo y haya una mayor ocupación de los vehículos. Bueno, ahora es uno de los temas más importantes a la hora de organizar la movilidad en las ciudades, que es la movilidad compartida. Se está empezando a compartir todo, se empezó a compartir coches, ahora resulta que se comparten motos eléctricas y ahora ya nos viene la tercera generación, que es la bici eléctrica, el free floating, que se llama, nos va a invadir, sobre todo en las grandes ciudades, bicis que se cogen en un sitio, se sueltan en otro y todo funcionan con sistemas de comunicación de teléfonos inteligentes. Bueno, o sea, que no era mal eso de que se podía compartir los vehículos, sino que es probablemente una de las claves de la que se llama ahora movilidad como servicio frente a la movilidad de los sistemas de transporte. ¿Qué se hizo en el centro de la ciudad? Se amplificó, se ampliaron, se trabajó en la tercera dimensión metiendo túneles para coches, creyendo que permitirían mejorar espacios en superficie. Bueno, tampoco, fue una entelequia en el fondo lo que se aumentó en la capacidad de entrada de coches en el centro de la ciudad. Se diseñaron redes de metro, a veces, y se construyeron, a veces no tenían nada que ver con las posibles demandas. Era como decía Cañabate hace un momento, hemos tenido una entrevista ahí, a veces se utilizaba eso, a veces porque estaba de moda el hacer metros ligeros y otra vez porque en el fondo, como se hizo en Madrid, se hicieron determinadas infraestructuras creyendo que luego vendría la colonización del territorio. Y esto, hombre, yo creo que no parece serio. De hecho, lo que ha ocurrido es que estas infraestructuras hay que pagarlas, la paga la ciudadanía y el transporte ha ido subiendo cada vez más y no siendo competitivo frente al automóvil en la movilidad diaria. Las redes de autobuses tampoco se han interconectado suficientemente con otros sistemas de transporte y no se ha diseñado un nuevo esquema de utilizar ese tipo de autobuses en espacios con prioridad absoluta, en ejes viarios, de tal forma para que el autobús verdaderamente fuera competitivo frente al uso del automóvil, que es el único vehículo que en muchos sitios, en muchas ciudades y en ámbitos metropolitanos que llega a todas partes. Sin embargo, a veces hay problemas que no se puede llegar a pie, que sería lo fundamental, sería el modo principal de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay barreras y hay elementos de la ciudad que le hacen inaccesible esos espacios a la movilidad peatonal o ciclista o incluso al transporte colectivo, porque no sirve todo el territorio. A veces dicen que es carísimo llevar una línea de autobuses o un espacio a un barrio con mínimas demandas. El modelo de espacio público del centro de las ciudades tampoco ha evolucionado mucho. Estas imágenes son de la famosa calle Preciados, las dos de arriba, año 54 y año 2010. Es un eje peatonal comercial. Bueno, pues en el año 1998 esa calle fue en Carral. Resulta que una de las medidas como más emblemáticas de la ciudad de Madrid fue crear un eje peatonal comercial en la calle fue en Carral. Yo siempre lo critiqué porque era como una infraestructura muy antigua, de hacía 20 años, de cuando se empezaron los alemanes haciendo espacios reducidos, islas peatonales, donde va ligado a la actividad. Está bien tener espacios estos en el centro de la ciudad, pero si para eso utilizas un sistema de transporte que gastas mucha energía para poder llegar ahí, en el fondo estás vendiendo un modelo de concentración, de actividad, como pueda ser el del gran centro comercial y de ocio de la periferia ligado a la cultura del automóvil, pero en el centro de la ciudad. Hombre, evidentemente aquí puedes venir en transporte colectivo, pero yo creo que la actividad tiene que imbricar el resto del territorio, se tiene que extender, porque lo que es importante es la creación de cercanía, no concentración y todo el mundo viene al centro de la ciudad a comprar. Bueno, son otras imágenes, un poco, de que durante esa década y media se estuvieron concentrando todas las actuaciones de espacio público en el centro de la ciudad, cuando resulta que fuera del área central de Madrid viven dos millones de personas y solo una viven en el área central, por lo cual, bueno, pues desde el punto de vista de equilibrio, pues tenía muy poco, un agravio comparativo frente a la población que vivía en el exterior de la ciudad. Se hicieron otras medidas, más o menos positivas, que nos ha permitido hacer una reflexión, reducir la accesibilidad exterior a determinados barrios, pero con una escala muy pequeña que no permitieron reducir la movilidad motorizada. Y ya entramos un poco, se hizo un plan de cambio climático, transporte y cambio climático, en el año 2014, donde había muchas medidas, de las 70 que había, 40 y tantas eran del transporte, había otras, de reacción de energía, en la edificación, en otro tipo de actividades de la vía diaria, en los sistemas de transporte y tal, pero lo que sí que estaba claro es que el automóvil, básicamente, hombre, también los autobuses también contaminan, pero también ha habido una evolución mucho mayor en los sistemas de transporte colectivo de baja contaminación y, sobre todo, aunque contaminen un autobús, un autobús lleva 40 personas, frente a un automóvil que lleva 1,2 personas de media. El caso es que el transporte tiene el 70% de la participación en la contaminación en la ciudad de Madrid, sobre todo en los ósinos de nitrógeno, que es a lo que hay que tener en cuenta, como muy bien decía el alcalde de Londres. Y ahora es que resulta que nosotros empezamos unos meses antes, no porque haya ninguna pelea con Londres, a ver quién sacó este tema, ni París. Lo que está claro es que las grandes ciudades, y porque tienen esa escala de problemas mayores que las ciudades más pequeñas, es el principal problema de la salud de la ciudadanía. Y nosotros, poco a poco, nos dimos cuenta de que teníamos que convertir el tema de la salud en la estrategia principal de la ciudad. Entonces, de pronto, nos encontramos en la Semana de la Movilidad del 2015 y empezamos a introducir determinadas medidas que nosotros pensamos que es para ir pensando en esa nueva cultura de la movilidad. Espacio público se comparte, los sistemas de transporte también pueden ser compartidos, la ciudad hay que vivirla de otra forma, y hay que pensar un poco en que algunos grandes ejes diseñados para el automóvil pueden ser espacios de las personas, como el Paseo del Prado. Empezamos a hacer medidas pensando en lo que haríamos en los años siguientes, cuando hubiera que hacer esos proyectos de espacio público. Y de pronto nos damos cuenta, con una primera oleada de contaminación que tuvimos en noviembre de 2015, que empezamos a ver que la salud tenía que ser la estrategia. Bueno, aplicamos las primeras medidas con el protocolo anterior, que tenía el equipo de gobierno anterior, y nos dimos cuenta de que la ciudadanía respondió perfectamente y bajó la utilización del transporte privado, se bajó la velocidad en los grandes accesos, y poco a poco fuimos identificando cuáles serían las medidas que podíamos ir poniendo en marcha para adecuar la movilidad y el uso del espacio público a esos criterios de salud de la ciudadanía. Son imágenes que luego se volvieron a repetir en el año… Las de arriba son de 2015, con espacio vacío de aparcamiento, pero las de las Navidades de 2016 no nos lo creíamos, no nos lo creíamos lo que estaba pasando. Eso sí, tuvimos la Gran Vía con una actuación táctica importante, sin vehículo privado. Ese es el Paseo de la Castellana, en un día que otros años venía la gente y hacía grandes atascos para ver esas luces de Navidad, y el ciclista ya se ponía a circular en una calle, que hoy tiene un carril de bicicletas importante, la calle Santa Gracia, venía ya por los espacios de aparcamiento. Son imágenes que ilustraban un poco que era posible introducir esa nueva cultura del espacio público poniendo medidas razonables para poderlo conseguir. Bueno, hay algunas medidas que son más para explicar que el uso del automóvil es muy pequeño, en todo el área central de la ciudad, es donde se concentran esa gran cantidad de viajes, sobre todo los más largos, los que más contaminan, desde donde se generan, desde el origen hasta el destino, y que hay una gran utilización del transporte público. No es la gente que vive en el área central de la ciudad, es la gente que vive en el modelo urbanístico extendido o del área metropolitana, que coge su automóvil por otros motivos que en muchos casos es por querer venir pronto, hacerlo en poco tiempo, pero que hay muchos más considerandos y que tampoco puedo hablar. La cosa es que los problemas se concentran en el centro de la ciudad y había que tomar medidas en el centro de la ciudad. Este tipo de medidas que vienen aquí y que voy a explicar, pero no solamente era tema de infraestructuras, había que tener una cierta comunicación, una sensibilización de la ciudadanía para adaptar ese tipo de medidas. Y también era un tema de regeneración urbana y medioambiental de esas personas que vivían en barrios sin el suficiente equipamiento, sin esas posibilidades de organizar su vida diaria con criterios de proximidad y que, en el fondo, dependían del área central para todas sus actividades. Bueno, primeras medidas que podían ser aplicables también en su escala correspondiente a una ciudad media como San Sebastián o en una ciudad media como el área metropolitana de Granada que también tiene un fenómeno de metropolitanización un poquito mayor que el de San Sebastián. Bueno, primero, a 70 kilómetros por hora se contamina menos. Luego, ¿por qué se circula en los accesos a la ciudad a 100 o a 80 o a 90 kilómetros por hora? Bueno, pues era una de nuestras primeras medidas. Si, además, priorizas en todo el área urbana los sistemas de transporte colectivo, pues vas intentando convencer a la gente que no utilice el automóvil. Bueno, se hace hecho un planteamiento de aparcamientos de disuasión. Yo creo que no hay que invertir mucho en hacer aparcamientos, porque, aunque tú consiguieras que los viajes largos se quedaran a 10 kilómetros del centro de la ciudad, ya habían contaminado 20 desde el origen hasta el destino. Pero, bueno, son cosas que a veces hay que hacer determinado tipo de medidas que te permitan crear para determinadas, para todos los sectores de la población y con todas las, digamos, necesidades que tienes, poder conseguir reducir, aunque sea de una forma un poco más racional, el uso del automóvil en el acceso al centro de las ciudades. Lo que no es normal es esa imagen que se ve del Paseo Santa María a la Cabeza, es la entrada de la carretera de Toledo con ocho o diez carriles, todos entrando o saliendo, frente a la imagen de abajo, que es una imagen de campaña, de campaña electoral de ahora Madrid, en la cual lo que metía era una plataforma de autobuses y unos grandes espacios, y dos carriles por sentido, probablemente dos carriles por sentido sean necesarios, porque si tú organizas bien esa gran infraestructura, no hay por qué llegar con cuatro carriles al centro, porque esos carriles luego ya no los gestionas, ya te empiezan a entrar en espacio escaso de aparcamiento, cuando hay un sistema de circunvalaciones que en principio no tendría ni por qué llegar. Luego, uno de los temas sería recuperar las grandes infraestructuras que hoy son como esta, como pasa en la Autovía de Extremadura, en otra de las grandes accesos radiales, donde ahí se ve un poco el mapa de contaminación y se ve, bueno, la parte morada, es que son de ochenta y tantos decibelios que le hacen la vida imposible a unas veinte mil personas que tienen las ventanas en esa vía. Ahí sí que estamos desarrollando un proyecto que se empezará a meter medidas a partir del año que viene, reduciendo el número de carriles y metiendo unas infraestructuras peatonales y de mejora de transporte colectivo que no tiene en este momento. Es decir, reciclar las vías existentes, las grandes vías, para vías que nosotros creemos que tienen que ser vías distritales o vías cívicos, ejes que permitan otro tipo de actividades que no solo sea mover coches. Bueno, voy a ir un poco más deprisa. Otro paso importante. Cuando pensamos que hay que, según íbamos entrando en el centro de la ciudad, hubo un momento en que hubo un cierre, como le llamo yo, un cierre patronal de la línea de metro por parte de la comunidad de Madrid, de la línea 1, cerraron todas las estaciones y dejó a dos distritos que suman trescientas mil personas, entre Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, las dejó prácticamente, las iba a dejar prácticamente sin transporte público. Bueno, nosotros nos pusimos en positivo y dijimos, oye, pues mira, ya que se va a hacer esto, vamos a montar lo que nosotros llamamos un tren de autobuses. Entonces, hicimos un autobús, un carril bus de la nueva generación, de los que queremos ir sacando en adelante, donde solo entren autobuses, ni siquiera taxis, ni siquiera taxis, porque es que es un debate que las ciudades, como Madrid, no quieren sacar adelante. De tal forma que al final conseguimos ochenta mil nuevos viajeros en esa entrada a la ciudad. Nos hizo reflexionar que era otra de las medidas que íbamos a acabar aplicando en todos los ejes de la periferia, de los distritos exteriores, que llamamos nosotros, porque el tema periferia no queremos ponerla, esa terminología que creemos que tiene otro tipo de connotaciones, sobre todo porque son áreas muy densas que prácticamente son como en continuación de la ciudad. Sí. Diez, vale. Seguimos. Entonces, hoy ya la imagen que se bajó es de un esquema de ordenación de la calle Alcalá, pero en la parte de Ciudad Lineal, donde estamos desarrollando la segunda operación. Y la imagen que ven ahí es que hemos empezado a reducir calles diseñadas de la era del automóvil, como Santa Ingracia, que se ve ahí, donde estamos desarrollando una red de bicicletas como a unos cincuenta kilómetros al año, que te permite, pero lo hacemos siempre quitando el espacio al automóvil. En esa calle había cinco carriles, hoy han quedado dos carriles más un ciclocarril, está repetido, digamos, porque es una calle de sentido único y el otro una infraestructura ciclista. Estamos introduciendo en todas estas calles, vamos poco a poco, vamos haciendo unas para comenzar en hacer otras, este tipo de medidas que te permiten, sobre todo, que la ciudad no se utilice a gran velocidad y no se atraviese la ciudad con tráfico, porque es otro de los temas. Mientras sea, se pueda utilizar el automóvil y sea más rentable que coger un sistema de transporte público, la gente seguirá en parte utilizando el automóvil incluso para cruzar la ciudad. Bueno, he puesto unas imágenes de la red de bicicletas, aquí no las quiero contar porque yo creo que cuando llegas a Donosti ves muchísimos más ciclistas que en mi ciudad, aunque hay un debate gigante, lo pueden ver en las redes, bueno, a mí me han puesto hasta mote y todo, con las infraestructuras ciclistas y hay un debate muy fuerte creyendo que la bicicleta puede ser, debe ser, es una estrategia con mucho futuro, venía diciendo a Cañabate que yo a veces pienso que como decía el poeta la bicicleta es un arma cargada de futuro, no es que sea un arma sino que es una herramienta cargada de futuro, ¿por qué? Porque en los centros de las ciudades lo que va a ocurrir de aquí a diez años es que el automóvil ya no va a ser el mismo, el concepto del automóvil ya va a ser un servicio que tienes que compartir probablemente y sobre todo va a haber grandes áreas del centro de la ciudad donde no van a poder entrar porque es que ya es bastante garantizar el espacio para los residentes como para encima seguir permitiendo que sigan llegando a los centros de las ciudades y en ese sentido esta es la medida más importante que va a hacer Madrid para la primavera siguiente es que de esas áreas aisladas donde quedaban de solo residentes se va a hacer todo el centro de la ciudad todo el distrito centro pero además se va a quedar todo en un gran área a 30 todo a 30 kilómetros por hora inclusive en la ronda del centro histórico donde hay tráficos de paso ya hemos ido reduciendo carriles por ejemplo los bulevares metiendo las bicicletas hay una actuación que la pena es que no se vaya a poder empezar en esta legislatura pero lo que sí que se va a dejar todo el acceso del centro de la ciudad se va a bajar la velocidad a 30 kilómetros por hora por lo que decía o sea el automóvil no tiene que rendir el viaje del automóvil otro tema importante es la logística que llamamos la distribución de mercancías también ahí es importante el empezar a pensar en futuro y pensar en futuro por ejemplo es que en uno de los de los distritos de la periferia de Madrid está dentro de un programa europeo que se llama Eccentric estamos vamos a empezar ahora a diseñar sistemas de reparto con bicicleta ya lo sabemos que en Barcelona ya lo hay ya hay sistemas pero esto es digamos ya se están diseñando las infraestructuras ciclistas para que te permitan en un barrio muy difícil como es el Puente de Vallecas empezar a introducir otro tipo de esquemas en el reparto de mercancías y en el centro de la ciudad pues es de lo más natural aparte de que se están creando ese tipo de micro plataformas logísticas donde permiten quitar vehículo de agitación de gran camión que entra en espacios donde verdaderamente no caben todos y menos caben grandes camiones en la distribución de mercancías el otro paso importante fue las navidades pasadas que en realidad fue la semana de la movilidad del 2016 como esta que viene ahora dentro de una semana nosotros pusimos en práctica una operación en la Gran Vía que era lo que visualizaba como se puede un gran eje viario de la ciudad que ante otros años había tres carriles congestionados y en la navidad pudimos ver que había 200.000 personas todas las tardes esto generó un debate un debate muy fuerte nos llamaron de todo cochófilos no sé qué bueno un debate que duró prácticamente pues todo el tiempo que se puso esta medida pero durante 38 días tuvimos una medida de como llamamos de escala 1-1 probamos que podía ocurrir si todos los grandes ejes del centro de la ciudad se quedan solo residentes prioridad de transporte público y grandes espacios de uso peatonal como de una forma táctica poniendo unas vallas y ocupando espacio hicimos con las personas entonces estas imágenes de andar por la calzada y tal pues algún día se podrán dar también con acondicionamientos peatonales esta dice pero Madrid muy grande claro el centro de la ciudad hay otras áreas aquí pues sería pues parte vieja barrio romántico gros amara etcétera etcétera estamos ahí gros amara y tal bueno es el barrio de chamberí en el barrio de chamberí que es un distrito con unos ciento y pico ciento treinta mil habitantes o por ahí ahí estamos haciendo actuaciones pues como las que están haciendo en Nueva York somos un poco modernos también como suele decir sobre todo a veces contamos que que hay las grandes ciudades se están dando cuenta que a veces no es necesario gastar grandes dineros en hacer grandes obras lo que hay que hacer es un convencimiento de la ciudadanía de que de otra forma posible de utilizar los espacios públicos como lo hizo en Nueva York como estas imágenes que ven en Italia a veces con pequeñas medidas que permitan que permitan convencer a más ciudadanía bueno si ven los periódicos madrileños esto ha generado otro de los grandes debates y ahora mismo hay una guerra soterrada contra esta medida ya ya sé que quedan cinco no os preocupéis que ya ahora voy muy deprisa es otra de las batallas gordas que tenemos pero bueno la estamos atendiendo como he podido la verdad es que hay un espacio que se ha conseguido con un presupuesto de dos mil euros se ha creado un nuevo espacio peatonal al lado de un centro cultural se redujo la velocidad bueno pues este tipo de medidas en vez de hacerlo en un sitio lo hacemos en 350 sitios como estaba previsto pues probablemente todos los distritos de Madrid habrían tenido este tipo de medidas ahora está la cosa en un debate que no sabemos si seguiremos o no nuestra planificación la estamos haciendo y todavía es posible en el año y medio que queda de actuación llegar a este tipo de medidas bueno movilidad colaborativa compartir coche electromovilidad que Madrid se ha convertido en una ciudad pionera en estos temas todo el mundo viene a ofertarnos todas las casas del automóvil quieren aterrizar en Madrid con movilidad eléctrica pero bueno mientras quitemos esos viajes y reduzcamos el tener coches pues será una medida positiva y el otro tema es el de la regeneración urbana recualificamos los espacios de la periferia creamos movilidad de proximidad traemos nuevas actividades nuevo reequipamiento de los barrios que te permita el que no tengas necesidad de venir al centro de la ciudad para todo la mejor movilidad como decía Cañabate en la entrevista esta con el diario es que no se haga o sea si tú no necesitas moverte con ningún tipo de máquina porque en realidad tú tienes buen clima en tu barrio y tienes posibilidades pues a lo mejor no es necesario hacerlo esto es lo que Vallecas Villa Vallecas y ahora las dos estamos las dos Vallecas que son un ámbito de 300.000 personas estamos trabajando con el proyecto Accentri pero Vallecas es conocida ya desde 2001 por haber creado una red continua como San Sebastián para la movilidad de las personas efectiva con amable con espacios amables donde en cierto modo no es fácil utilizar el automóvil es un ámbito de unas 100.000 personas pero que se ha conseguido pues que haya una buena intermodalidad espacios que antes eran bastante cutres hablando claro como la imagen de abajo hoy son espacios con donde se mueve bien las personas que utilizan el transporte público y con grandes espacios peatonales que te permiten ser la movilidad principal de la ciudad bueno voy a seguir un poco dando las imágenes plazas del metro que antes estaban llenas de coches hoy son espacios donde se reúne la gente a hablar o a hacer dar clases de pintura también los equipamientos tienen buenos espacios es un modelo un poco ya de espacio público adecuado a lo que nosotros llamamos movilidad de las personas tratamiento de los ejes con accesibilidad regenerando barrios que tenían problemas de barrios nuevos pero que tenían problemas de inaccesibilidad Santa Eugenia un barrio con mucha densidad también donde todo se hace alrededor del eje peatonal del centro de la ciudad con accesibilidad completa y donde ves poca necesidad de utilizar el automóvil y ya como digo yo la traca final esto se puede hacer para toda la ciudad hay un plan que se llama el plan de bulevares que podría generar estos grandes ejes verdes de la ciudad como en Vallecas o como el paseo del Prado los domingos que pensamos que algún día será para siempre será estas imágenes es posible y sin embargo había dos mil vehículos en hora punta en el paseo del Prado los domingos por lo menos los fines de semana se contamina mucho menos y por lo tanto y qué es lo que está ocurriendo pues que la gente ya no trae el coche al centro de la ciudad luego a veces las decisiones de los políticos se tienen que dar cuenta que los ciudadanos a veces las admiten muy bien y bueno serán los coches tendrán el mismo papel dentro de 20 años yo creo que no van a llegar ni a 10 ya lo seguimos diciendo el coche el modelo del automóvil tiene que empezar a cambiar como está cambiando y como las propias empresas del automóvil vienen a ofertarte su modelo de coche compartido y bueno el verde tiene que llegar al centro de la ciudad y siempre acabo todo con esta imagen porque este señor arquitecto de Bruselas hacía 20 años había descubierto que era posible un vehículo que en la periferia funcionaba suelto que al llegar a la ciudad tomaba la electricidad del suelo y se convertía en un tren de vehículos esto es para los que viven en la periferia extensiva pero este modelo encima es un modelo de tracción humana es una bicicleta que se convierte en eléctrica y es esta imagen de que es posible vivir las ciudades de otra forma pero no en el centro sino también en toda la urbanización y el Google el Google no es nada el vehículo este de Google que va a ser que va a funcionar solo pues hace 20 años alguien ya empezó a visionarlo o sea quiero decir que estos temas sobre el futuro de la ciudad llevan mucho tiempo pero verdaderamente hay que pensar de aquí a 20 años y esto es lo que nos va a contar mi amigo Cañabate ideas de cómo organizar la ciudad de otra forma y perdonadme de yo pasar dado tres minutos gracias intentando reamplir la lista casi los mismos puntos que planteamos hace 20 años hemos reflexionado en estos meses porque cómo puede ser que después de 20 años siguiéramos recogiendo las mismas historias y es que hemos dejado de disparar como al plato cuando sale el plato tienes que mover la escopeta e intentar disparar a donde va a estar el plato no donde está cuando disparas y hemos seguido dibujando hacia los problemas que teníamos hace 20 años el reto ahora mismo debe ser un poco dibujar hacia una ciudad que no conocemos que no sabemos cuál es y sobre la que tenemos muy pocas pistas y he hecho yo creo que una intención muy provocadora una lista de lo que nos hemos olvidado en estos 20 años y de eso que nos hemos olvidado que podríamos recuperar para los próximos 20 años que debe ser el reto y algunos de ellos ya los intuimos ya sabemos un poco por donde van los tiros y yo creo que es la primera vez en mi vida que no voy a hablar de cosas técnicas voy a hacer una reflexión un poquito más abstracta y voy a ir a algo que me pidió el otro día un ministro en un país en América Latina diciendo cómo tenemos que hacer ya para trabajar mañana no poner a mis equipos de arquitectos o ingenieros durante tres años y cuando yo me vaya a ir de alcalde o de ministro entonces me da un documento que ya no me sirve para nada cómo podemos trabajar de forma que produzcamos material desde mañana y que además sea válido para los próximos 20 años y empezaron a aparecer en muchas reuniones un par de términos que son muy simpáticos con los que voy a cerrar voy a empezar y voy a cerrar con esos términos que son los símbolos y con las leyendas la primera conclusión de todos los procesos más o menos fallidos reconozco que no todos no todos son malos cuando ninguno de ustedes ha levantado la mano hoy significa que algo hemos hecho yo antes cuando empezábamos estas historias éramos muy poquitos hace 20 años éramos tan pocos que nos llamamos por teléfono y si yo no venía a los congresos lo suspendíamos decíamos falta uno por lo tanto casi no llenábamos los foros de las salas hoy la verdad es que expertos en movilidad sostenible haces así y salen 500 debajo de las piedras o sea algo si hemos avanzado hemos conseguido generar profesión materia algo de material pero nos hemos olvidado muchas historias por el camino y tenemos que ser conscientes aunque un poco nos duela la primera de las conclusiones es que nos hemos olvidado la gente sigue habiendo muy poquita gente en estas historias el actor ciudadano hemos seguido pasando de él a pesar y no estoy hablando de España solo estoy hablando de esa vida tan desastrosa que llevo de dar saltos por muchos sitios el ciudadano como tal como agente activo se ha sido desplazado del proceso en casi todos los sitios del mundo a pesar de que curiosamente hemos mejorado las normativas hoy son magníficas hoy los procesos de socialización son súper sofisticados pero no entra el ciudadano y uno de los errores que hemos cometido y lo digo con cariño lo digo con el mejor de los espíritus constructivos uno de los mayores errores que hemos cometido es que los planes no entusiasman a nadie los planes no convencen y ya hablo de los de urbanismo no de los de movilidad o de los de transporte sostenible que todavía son peores no consiguen enganchar a nadie en la ciudadanía y han dejado de ser instrumentos de socialización instrumentos de entusiasmo y entonces entre las ideas que aparecen es una es vamos a empezar a convertir los planes en algo que sean también de la gente vamos para empezar a ponerles nombres vamos a dejar de llamarlos RP32 o Plan Sur Área 3 de actuación en la zona piloto 42 que ni lo entiende nadie ni lo va a entender nadie nunca ni a nadie le interesa lo que pone dentro entonces uno de ellos es empezar a convertir los planes en procesos simbólicos en procesos ilusionantes en ideas en algo que no haga falta meterlo con jeringuilla dentro de la ciudadanía y una palabra que se nos repite en toda la historia y que si lo hemos conseguido en negativo proyectar de un modo que tenemos que corregir es proyectar lo que originalmente fue algo que nos quejábamos desde el punto de vista del territorio y de la geografía que esa dispersión de las ciudades que siempre hablamos la necesidad del retorno a esas ciudades compactas a esas ciudades más juntas donde todo está más cerca es que la palabra dispersión la hemos conseguido proyectar a todo hemos conseguido hacer una terrible dispersión de la palabra plan no voy a nombrarlo ahora porque me consumo la media hora entera en decirlo pero piensen ustedes en la cantidad de planes que tenemos en una ciudad media para corregir lo que nos soluciona el plan tenemos planes de economía planes de recuperación del centro planes ambientales planes de movilidad sostenible planes de transporte pasamos de 10 porque he hecho la lista en más de una ciudad entonces por un lado hemos hecho una dispersión de los instrumentos con los que trabajamos hemos hecho una dispersión brutal con el mundo profesional las universidades siguen produciendo una dispersión de especialistas sectoriales que no conseguimos aunar en absolutamente nada y no hemos ni siquiera intentado corregir lo que ya hace 20 años planteamos como una de las necesidades más importantes y es que no hay un departamento de tráfico un departamento de urbanismo y un departamento de obras que además no se hablan en ninguno de los ayuntamientos del mundo o se hablan mal o no consiguen hacer un plan nunca conjunto es cierto es cierto entonces si estamos defendiendo la ciudad con pasta la planificación única por lo menos el instrumento de casa habría que arreglarlo pero en 20 años ni lo hemos tocado no nos interesa o no sé pero esas tres capas son procesos que hay que empezar a arreglar porque tanto las instituciones tanto nuestras universidades que siguen produciendo cosas unas veces maravillosas y otras veces desastrosas no puede ser como los instrumentos con los que trabajamos que siguen siendo los pegous que es algo absolutamente incomestible el pegou ya no es vendible en ningún sitio del mundo es un monstruo que cuando termina de construirse ya no sirve para nada tanto los datos que hemos utilizado como todos los procedimientos como el problema que intentaba solucionar no tiene nada que ver ahora lo veremos un poco la dinámica de cambio de la ciudad no va en absoluto paralela a la capacidad que tenemos de generar planeamiento y más si hacemos 10 clases distintas de planeamiento y más si tenemos una iniciativa privada como planteaba Carlos hace un momento cuya velocidad de reacción ante los problemas urbanos es 100 veces superior a la capacidad institucional que tenemos de trabajar entonces el instrumento nos guste o no y aunque tardemos otros 20 años también hay que cambiarlo si es uno de los retos de los próximos 20 años debe serlo estoy solo siendo provocador estoy intentando conseguir que la segunda parte que les da las preguntas sea un poco más divertida de lo habitual el planeamiento con el que hemos trabajado se nos ha olvidado muchas cosas y eso nos ha obligado a generar muchas figuras muchos parches muchas figuras de arreglo nos hemos olvidado trabajar en los centros históricos pero lo hemos solucionado porque hemos creado los planes de recuperación de los centros históricos se nos ha olvidado los procesos microeconómicos cuando han llegado las grandes empresas a implementarse en todas las grandes áreas sobre todo los centros urbanos hemos tenido que reaccionar con los planes de centros comerciales abiertos de recuperación económica etcétera 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 planes de añadido se nos ha olvidado los barrios menos mal que ya están empezando a aparecer planes de barrios en algunas ciudades intuitivamente cuando ya en los años 40 Buchanan apuntaba la necesidad de que el barrio era una pieza urbana que era una de las posibles piezas mágicas a resolver algo de lo que algunos compañeros en algunas ciudades han intentado solucionar como o los barrios o los ecobarrios en algunos sitios o la figura esta de las supermanzanas como posible símil pero nos hemos quedado en el aire en casi todos los procesos nos hemos olvidado el problema de la ciudad de proximidad nos hemos quedado en los años 90 en la palabra ciudad compacta y no hemos desarrollado ningún instrumento operativo de lo que significa la ciudad compacta seguimos hablando de juntar cosas para que estén más cerca esa no es la solución esa no es la solución porque no encaja en las ciudades que tenemos en funcionamiento y nos hemos olvidado la más importante que es la gente afortunadamente eso sí nos han costado 20 años empiezan a aparecer términos como decrecimiento ya empieza alguien a atreverse a escribir el futuro es el decrecimiento no el crecimiento y si hemos trabajado en un crecimiento sostenible que no funcionaba tenemos que trabajar en un decrecimiento sostenible por lo menos para hacerlo bien entonces la figura probablemente del próximo planeamiento tenga que ir mezclando mezclando estos tres términos y recuperar algo que renunciamos a él yo creo que que de un modo oportunista es la palabra accesibilidad yo no sé por qué pusimos movilidad cuando empezamos a trabajar a finales de los 80 en las políticas de movilidad sostenible alguien dijo en alguno de nuestros primeros congresos que por qué poníamos esa palabra no sé si te acuerdas me parece que fue en el de Granada y decían ¿por qué lo llama? es movilidad si la movilidad es el reconocimiento del problema y la verdad es que fue una cobardía la verdad es que estábamos intentando digerir una ciudad que no teníamos que digerir y no sabíamos cómo decir que no íbamos a asumir la ciudad a distancia la ciudad que requiere unos índices de movilidad que no tenemos por qué aceptar porque no trabajamos con accesibilidad y la verdad y la verdad es que la palabra accesibilidad y lo digo así estaba pillada lo tenía la gente del inserso aplicada a los planes de accesibilidad de la ONCE y no pudimos poner accesibilidad pero en ningún sitio de Europa el problema es accesibilidad y hay que volver a ello y añadimos otra historia más que es la distancia creada la distancia que no existía yo ahora estoy trabajando en la zona de Marbella y nos estamos encontrando una cosa absolutamente divertida y es que para recorrer 300 metros tienes que recorrer 5 kilómetros para ir de una urbanización que está en la parte alta del eje costero de la 340 tienes que llegar con un coche la 340 recorrer 4 kilómetros hasta que haya una rotonda dar la vuelta a la rotonda volver a coger una vía de salida hacia la playa que está a 300 y pico metros de todas las zonas de urbanizaciones eso es muy exagerado pero por ello estén ustedes eso dentro de la ciudad y estamos generando una lejanía artificial estamos estableciendo una diferencia brutal entre los conceptos distancia y lejanía que son dos palabras que gramaticalmente significan lo mismo pero lo estamos generando en la ciudad donde no hay lejanía la estamos haciendo es una distancia absolutamente ridícula y por último a lo mejor tenemos que reinventarnos la figura de urbanismo no podemos estar haciendo planes de movilidad y los estamos haciendo no sé si en San Sebastián probablemente aquí no pero se están haciendo planes de movilidad que no se saben que se están haciendo en los departamentos de urbanismo en todas las ciudades hay ciudades nos hemos llegado a encontrar con tres planes de movilidad una hecha por el departamento de turismo otro por el departamento de movilidad y otro por el departamento de urbanismo tres planes de movilidad y de gordo cada uno en el cajón del concejal de turno es necesario corregir ese proceso y tenemos que reinventarnos la forma de trabajar ¿cómo se puede hacer? esta es un poco la lista de las cosas que estábamos haciendo mal vamos a parar con ellas y vamos a trabajar en positivo ¿cómo trabajamos a partir de ahora? yo creo la conclusión más bonita de todo lo que hemos hecho somos hoy conscientes de la necesidad de hablar de la palabra espacio público en una dimensión muy distinta a la que hemos manejado hasta ahora el espacio público o lo que nuestro planeamiento general llama sistemas de espacio público que son una serie de puntitos sueltos que no sé por qué los llama sistemas porque no tienen ninguna relación entre ellos hay que reinventárselo para su aplicación en el plan y vamos a intentar ver cómo se puede plantear un plan hoy en el siglo XXI con todos los problemas que hemos reconocido de los tiempos de atrás voy a hacer un repasito muy corto por décadas en los 75 en los años medianos de los 70 estábamos obsesionados con los problemas de tráfico como las ciudades crecían solas que es mentira que no crecen solas también hablábamos así de una entrevista muy divertida porque nos han hecho adelantar toda la ponencia de luego pero nos preguntaban cuáles son los problemas pasables el crecimiento de los años 70 y 80 nunca ha sido solo nada crece espontáneamente siempre ha estado dirigido porque siempre ha ido donde tenía que ir se ha localizado donde tenía que localizarse y ha producido los efectos que tenía que producir ese crecimiento que llamamos mal descontrolado está descontrolado por algunos pero muy controlado por otros entonces ese desarrollo de los 75 nos produjo un desarrollo brutal de todas las metodologías las técnicas de trabajo para el tráfico contra el que reaccionamos a finales de los 80 es cuando la Comisión Europea salta y empieza a hablar de que no es tráfico el problema tiene que ser transporte que en vez de llevar a cada uno una caja intentemos llevar a muchos en una caja más grande con lo cual todo funcionará mejor empezamos a hablar de transporte público y se empiezan a hacer las primeras políticas europeas de transporte a finales de los 80 comienzo de los 90 92 93 hasta los 95 en Toledo que se hace el primer gran congreso empezamos a quitar la palabra transporte y hablar de movilidad porque además de buses hay más cosas en la movilidad empiezan a aparecer las bicicletas casi todas proyectadas desde las ideas de los países del norte pero empezamos a hablar de un concepto más complejo que es el de la movilidad en el 95 a comienzos de 2000 empezamos a hablar de los peatones porque nos los olvidamos el peatón no estaba en la movilidad hasta comienzos de siglo las encuestas si miran ustedes los trabajos de aforo de las ciudades omiten al peatón miento incluyen los peatones por encima de los desplazamientos de más de un kilómetro con lo cual no había peatones en las ciudades nos seguimos encontrando todavía estudios en los que no hay peatones en las ciudades índice de viajes de peatones el 7 el 8% mentira entonces al principio del siglo empezamos a incorporar los peatones y todos los repartos modales se cambian de pronto descubrimos que en todas las ciudades hay mucha gente que anda y que además hay mucha gente que puede andar más pero tampoco nos vale porque ni siquiera al incluir el peatón como una red más que ya nos obliga al problema que tiene ahora Carlos en Madrid que es como cambio los perfiles de todas mis grandes vías para poner especialidades para todas las redes ni siquiera eso me da vamos a empezar a ver la ciudad de otra forma y empezamos a decir si es que el peatón cuál es la infraestructura del peatón hemos hablado de redes de coches hemos hablado de redes de autobuses hemos hablado de redes de bicicletas ahí nos quedamos un poco colgados porque no podíamos hacer más redes metemos el peatón y cuando hablamos de peatón decimos redes urbanas ¿qué hacemos? lo llevamos después del acerao y cómo lo conectamos con la otra acera y aparece un concepto que es con el que estamos empezando a trabajar ahora 20 años después que es el que el espacio comprendido entre las fachadas de los edificios que hay en las ciudades es espacio público hemos omitido el concepto espacio público cuando hablamos de asfalto creyendo que el espacio público es la parte de acerao espacio público es todo espacio público es todo lo que no es privado por lo tanto todo lo que nos queda en la ciudad que hoy está asignado a diario podemos empezar a trabajar con ello y recupero ideas de hace 20 años ojo ojo esta diapositiva que voy a poner aunque la he puesto más bonita es la misma la he calcado directamente de una que presentamos hace 20 años con una ilusión terrible cuando hablábamos de cómo podíamos diseñar las ciudades y decíamos si esta es la red viaria esa es la totalidad de superficie de mi ciudad si yo jerarquizo ya no como hacen los ingenieros de tráfico si jerarquizo la red viaria con unos principios con un departo más racional más humano más emocional del espacio vamos a suponer que me lo organizo en un montón de números de vías las que sean ahí hemos elegido 6 organizo la ciudad en 50% esto era una ilusión fantástica ilusa yo no sé si tú te acuerdas de esta diapositiva en la que la mitad de la ciudad va a ser para los coches y la otra mitad de la ciudad vamos a intentar repartirla de un modo humano entre los coches y los humanos vamos a inventarnos cómo funciona lo de abajo no hizo falta inventárselo porque ya teníamos experiencias que nos contaban la gente del norte y nos contaban cómo se hacía pero la parte de arriba y en principio repito partimos un 50% la parte de arriba es donde van a circular donde vamos a poner semáforos donde va a ser asfalto puro donde la prioridad es la que hasta hoy hemos aplicado a la totalidad del espacio diario de la ciudad es decir tráfico fluido todavía hay concejales y alcaldes todavía traía un recorte de prensa que no lo he traído no lo he sacado al final que dicen en nuestra legislatura vamos a conseguir que el tráfico sea más fluido todavía se dice en las campañas municipales bueno pues esa parte de la ciudad es la que íbamos a asignar al tráfico fluido y la otra parte de la ciudad dijimos vamos a trabajar con otros criterios esta es la parte de la ciudad de los arquitectos la de arriba la de los ingenieros y la de abajo la de los arquitectos ahí se diseña espacio público ahí nos traemos a Yanguel a toda la panda de arriba y arriba pues nos traemos a todos los modernos del transporte y del tráfico ¿saben lo que ha pasado con esto? porque esto hemos ido con él a todos los sitios y lo hemos intentado meter en todos los planes ¿saben lo que ha pasado? cuando hemos empezado a hacer cálculos en las ciudades de la necesidad que teníamos de viario para hacer esa ciudad de coche y no hablo ya de la experiencia personal que también está UNESCO trabajando con este mismo programa casualmente cuando hemos empezado los estudios en todas las ciudades nos da que las necesidades que tenemos para funcionar las demandas actuales de tráfico motorizado sin restricciones y suponiendo que van a seguir yendo en coche los mismos cochistas que hoy es inferior al 30% de la totalidad del viario de cualquier ciudad les hablo de Granada les hablo de Jaén les hablo de Málaga les hablo de Quito les hablo de un montón de ciudades del mundo nunca es superior al 30% ¿qué significa esto en la práctica? que aquella hipótesis ambiciosa que teníamos de comienzo de empezar a trabajar con áreas de transformar recoger palabras muy bonitas que nos parecían entonces recuperar la palabra calle cuando empiezan a lanzarse todas las ideas de Guel de convertir la vía en calle un espacio donde juega la gente aunque entre un coche que puede ser tranquilamente el 70% de la ciudad no hay ninguna ciudad donde no nos den estas cifras significa que nuestro miedo entonces era terriblemente tímido pero ¿qué significa este gráfico tan tonto? que este ya si es nuevo este es del año 2015 significa que todo esto está muy cercano a la palabra espacio público a la palabra espacio recreativo a lo que nuestros planes generales recogen como zona verde como datos como datos internacionales del espacio mínimo que debe disponer cada ciudadano para disfrutar intercambio cultura interactuar emociones etcétera el 70% del espacio y aquí viene el término del espacio viario de la ciudad que no es el espacio viario ojo le hemos asignado espacio viario es el espacio público de la ciudad podemos remodelarlo o por lo menos tenemos un instrumento base para empezar a trabajar y aquí entramos ya en la segunda parte de la historia ¿empezar a trabajar en qué? y recupero las figuras del principio en los planes de movilidad no porque no me sirve de nada si luego mi departamento de obras y mi departamento urbanismo sigue haciendo lo mismo en los nuevos planes que tenemos que empezar a revisar en las ciudades en el nuevo enfoque de los planes y me permite trabajar con unos conceptos de espacios públicos muy distintos entonces ya Vitoria lo hace hace tiempo Vitoria es la primera ciudad que se lanza a la piscina y cambia la palabra movilidad de espacio público y lo incorpora pero ni siquiera eso si es que hay que hacerlo al revés si es que el plan debe ser de espacio público y movilidad la movilidad es un invitado dentro del concepto territorial del espacio público la movilidad como el matrimonio lo decíamos también antes debe ser una opción y no una obligación la movilidad debe ser una cosa que tú elijas y si quieres moverte para determinados circuitos que no te habías obligado todos los días a recorrer como mi amigo Carlos 20 kilómetros para ir a trabajar es una verdadera locura o cuatro horas como hace un habitante trabajador del centro de Lima entonces vamos a empezar a no partir con el dibujo de la red viaria como soporte de la ciudad sino reconocer en lo que hoy entendemos como red viaria el dibujo de la red de espacios públicos de la ciudad y a esa red de espacios públicos vamos a y ahora les cuento muy rápido lo he dejado para mañana para el taller el trabajo sobre esto que es más interesante cómo lo hemos hecho operativo en planes lo que les estoy contando ya no es ciencia ficción ya lo hemos hecho en planes está regulado y ya se ha convertido en normativa en algunas ciudades hay ciudades donde ya se está trabajando con lo que ahora les voy a esbozar muy deprisa pero mañana en el taller se lo voy a explicar en detalle cómo lo hacemos cómo conseguimos aplicar la normativa para que el 70% de la ciudad pueda ser espacio público aunque entre ocasionalmente un coche puede hacerse y yo creo que estamos en el comienzo de los siguientes 20 años y algunas estrategias rápidas la primera conclusión es que hay que olvidarnos de ese tipo de planes con el que estamos trabajando no sé cómo pero no podemos tirarnos cinco años o cuatro años haciendo un pegó no podemos porque a eso van enganchadas muchas cosas que son importantísimas para el vivir cotidiano de las ciudades y para todos los procesos que la ciudad mantiene entonces regla número uno pues sí vamos a reconocer las dos velocidades vamos a recuperar todo lo que hemos hecho si hemos elaborado muchísimo material y muy valioso en estos 20 años lo tenemos todavía disperso pero recuperemos nuestras historias de jungle y vamos a implementarlo como un instrumento más en la ciudad vamos a incorporar la calle como un espacio público el 70% de las calles de la ciudad el 70% que es mucho es mucho ahora les enseño algunas cifras y no sé si se acuerdan ustedes de cuando hacíamos estos modelos de cómo organizar el viario que es la base de todo bueno pues estamos por aquí en el proceso de transformación de esto a esto no estamos ni siquiera en la segunda pauta de estrellitas y el modelo es el siguiente si queremos llegar a figuras de proximidad a barrios etcétera seis reglas que hemos presentado con un equipo del Banco Mundial para hacer lo que debe ser el futuro de los planes de movilidad y luego las discutimos la primera hay que diseñar pero de verdad hay que diseñar desde el peatón pero diseñar con todas las consecuencias hay que decir qué parte de mi ciudad puedo solucionar peatonalmente y cuando vea qué parte puedo solucionar peatonalmente la que me quede sin solucionar empiezo a trabajarla con otros modos no con la resviaria es que empezamos con la resviaria siempre sé que es un modo de trabajo raro pero es el que tenemos que empezar a cometer porque descubrimos que solucionamos más de la mitad de los problemas si empezamos a trabajar desde el peatón por lo tanto la prioridad en diseño en inversiones en gestión debe ser desde la parte no motorizada segundo decir que es intermodalidad y multimodalidad que lo ponemos en todos los sitios y lo hemos definido intermodalidad es la secuencia de diferentes modos de transporte en el RIT del viaje o sea que hay una parte que va andando otra parte motorizada pública otra parte en bicicleta y otra parte andando entonces cada una de esas secuencias tiene un valor un valor físico y un valor de planeamiento y si generamos esa cadena de viajes con todas las consecuencias podemos elaborar un montón de piezas urbanas que nos dejan hacer ahora verán algunas de las imágenes verdad las barbaridades y multimodalidad es la primera capa de viario la capa en la que sí asumimos que tenemos que meter la ingeniería de tráfico tal como la conocemos con su semaforización sus carriles no tiene por qué ser exclusiva de automóvil privado tiene que ser con carácter multimodal que es lo que están haciendo estos señores en la ciudad de Madrid y ante lo que se les levanta una parte de los grupos opositores en las calles donde el transporte debe ser masivo se puede funcionar con bicicletas se puede funcionar con peatones y funciona de maravilla segundo vamos a olvidar ya el término movilidad y el objetivo es accesibilidad voy bien ya verás la capacidad de la ciudad no tiene que seguir todas las decisiones que se toman en movilidad se toman desde un principio que es el de capacidad del viario la capacidad se elabora todavía con una fórmula antiquísima que es la de las autopistas norteamericanas aunque tienen adaptaciones a medio urbano pero se sigue aplicando la misma fórmula de capacidad es una capacidad pura física ya se está empezando a trabajar también se está haciendo en algunos planes el que la capacidad de una calle debe medirse teniendo en cuenta que hay gente que hay gente que va andando que hay gente que va con niños que hay gente que va con una bolsa que hay gente que va con un carrito de ruedas y que esa gente tiene que incorporarse como variable a la hora de evaluar cuántos coches caben por una calle en una calle no cabe en una calle de un carril no caben mil coches que es lo que dice el manual de capacidad caben mil coches si no hay nadie si hay gente dependerá cuánta gente atraviesa andando quién hay por allí cuáles son las características qué capacidad tienen de ser contaminados atmosféricamente con la calidad del aire entonces hay que meter tres variables más en la fórmula que se utilizan en todos los cálculos de capacidad del viario de todas las ciudades de nuestro país hay que meter tres variables más y ya se lo adelanto se reduce la capacidad de toda la ciudad entre un 30 y un 40% o sea las fórmulas que utilizamos para admitir coches en las ciudades deben ser un 40% inferiores a las que tenemos si aceptamos que hay gente en las ciudades existen las fórmulas el barrio es la forma de medir la ciudad y eso ya hoy sí que no me da tiempo de verlo pero lo veremos mañana cómo se recompone el mapa urbano a unidades funcionales en las que puedes trabajar con criterios de proximidad cómo convierto una ciudad que tiene unas distancias que son indigeribles en muchas pequeñas ciudades en las que hay distancias que son perfectamente manejables y por último la calle ese 70% de la totalidad del viario de la ciudad me da igual a UNESCO le da un 50% UNESCO en los cálculos que tiene en vez de un 70 le da un 55 pero me da igual más de la mitad de la ciudad puedo convertirlo en espacio público este es un mapita que explica todo esta es una ciudad en este caso es Cusco que estamos abriendo ahora mismo este modelo de toda la red viaria de Cusco lo que hemos sacado hacia arriba sería el viario que necesitamos para que funcione lo que tiene motor el resto no hace falta o sea se han hecho cálculos de simulación le hemos metido todas las cargas de tráfico en toda la ingeniería del mundo y no necesitamos más que aquel viario azul que aparece por encima aquel viario es el 21% del viario de la ciudad el 80% del viario de la ciudad no lo necesitamos para la carga motorizada ahora que hacemos con ese otro 80% es la pregunta y eso es lo que vamos a ver mañana en el taller con ese otro 80% que es lo que aquí aparece con muchas manchitas empezamos a hablar de concepto de barrio de concepto de áreas ambientales de concepto de criterios de proximidad de funcionamiento etcétera esta es la transformación de la ciudad de Cusco por ejemplo que tiene 500.000 habitantes en todas esas pequeñas manchitas dentro de las cuales no hay ninguna calle en la que se permita que un coche circule a más de 30 km por hora es decir la ciudad es 30 es posible con las cargas y es posible con los modos de trabajo no se han aplicado siquiera aquí los modelos de simulación de motorizado yo por si hay algún político me voy a las tres últimas diapositivas y es que tenemos que hacer ahora mismo la pregunta que nos hacen siempre muy bien todo eso está muy bien si me pongo a hacer eso se me acaba la legislatura no tengo tiempo de acabarlo esto muy bien para el próximo alcalde para los próximos concejales que hago mañana con este tipo de historias y después de darle vueltas a muchas ciudades hemos llegado a tres conclusiones que son las que planteamos ahora mismo en cualquier sitio para todo el mundo la primera hay que volver a escribir la leyenda hay que volver a ilusionar a todo el mundo hay que escribir la filosofía los conceptos la ilusión de lo que estamos trabajando hay que escribir totalmente la historia en su contexto la segunda es hacer un milagro o sea en un año nadie hace nada y los planes impiden que se hagan cosas y si los planes son buenos y se cogen con cariño los de los proyectos que vienen al final ya llegan para el siguiente alcalde bueno estamos incorporando procesos de proyectos dentro del plan que es lo que llamamos hacer un milagro hay que conseguir que en ese tiempo lo que se está empezando a llamar urbanismo táctico por un lado por otro los dos que es meter proyectos antes de donde hasta ahora no lo aceptábamos desarrollar procesos que ilusionen a la ciudadanía y hay proyectos cortos estratégicos que además lo recogen también todos los enfoques que funcionan y el tercero es elegir el campeón campeón puede ser persona o puede no ser persona o puede ser institución pero si tiene que haber un líder en el proceso de cualquier estilo tiene que haber una visualización en la ciudadanía de todo lo que estamos haciendo de forma que tengas un interlocutor hemos perdido el interlocutor ciudadano pero si tenemos que poner un interlocutor al otro lado de la mesa para que pueda hablar que repito que no tiene que ser una persona puede ser un alcalde puede ser un concejal puede ser algún grupo ciudadano en muchas ciudades ha funcionado con grupos externos etcétera y me parece que me he quedado exactamente los 30 minutos ¿no? muchas gracias pues seguro que nuestros invitados están deseosos de contestar a las cuestiones que queráis plantear no sé si tenemos yo si tenemos micrófono en la sala si vais levantando la mano y vamos me permitís mientras vamos reaccionando una pregunta para Carlos de estos ejemplos que has puesto tanto activos de la Gran Vía y hablando de medio ambiente y del disfrute del espacio público para los madrileños ¿qué percepción tenéis de por qué razón pueden elegir o sea pueden preferir esa opción de la Gran Vía peatonal por medio ambiente porque sí que parece que es un un vial extremadamente contaminado o por el disfrute del paseo y del espacio público es decir ¿cómo de convencimiento por un lado y por el otro? Bueno yo creo que es más por lo segundo porque el tema medioambiental es a veces muy difícil de llegar a las conciencias ciudadanas parece que en esto del uso de los medios de transporte y los desplazamientos cualquier persona siempre busca sus excusas un poco como que justifica su movilidad diaria no, no es que yo hago esto tal, tal y al final como hay cierto autoconvencimiento de que lo hace bien que los que lo hacen mal son los otros de hecho a veces en medio de los debates pasa eso entonces yo creo que lo importante es que se visualicen esas posibilidades que tienen las calles de la ciudad para otros usos que te permitan ver que como se suele decir que esos otros usos son posibles sin que y que la ciudad siga funcionando entonces esto como ha dicho José Luis cada ciudad está buscando un poco su modelo de convencimiento y es un poco lo que nosotros por eso lo que he intentado presentar hay una serie de momentos en que nos van ayudando a definir cuáles son esas medidas porque las medidas pueden ser bastante clásicas pero algunas son muy difíciles de gestionar y como no van a poder ser hechas en cuatro años de la legislatura lo que hay que intentar es dar un paso donde se vea que ese tipo de medidas son posibles pero vamos yo creo que el medio ambiente cada vez va a ser más importante y nosotros precisamente nos hemos dado cuenta de que primero plantearlo como un tema de salud lo comprende la ciudadanía y además eso que no es el primer sitio donde vengo a contar este plan ocurrió que el año pasado pues hubo en Sao Paulo unas unas jornadas de ámbito regional regional amplio porque ello es enorme el estado de Sao Paulo y nos invitaron a Madrid y éramos un poco los representantes del viejo continente entonces claro coincidí allí con alguien que era de la ciudad de Nueva York donde estaba contando un poco de alguna de esas imágenes que he puesto un poco la estrategia de espacios públicos que se desarrolló con el alcalde anterior y también pues con una de las ciudades que son referencia en el transporte público y en poco en los temas de regeneración urbana en la ciudad de Medellín y con Buenos Aires que era una ciudad donde uno de los del bueno probablemente su proyecto más importante era haber transformado el gran eje de la avenida 26 de julio con una plataforma gigante de transporte colectivo reciclando los sistemas de transporte público muy en la línea que hizo en su momento Bogotá pero pero digamos no en una autopista sino en la principal eje de la ciudad entonces allí nos pidieron que fuéramos a contar lo de esto de que por qué el plan de calidad del aire era la estrategia municipal para todo lo referente a espacio público y a movilidad en ese sentido para nosotros de luego es importantísimo porque yo creo que estos temas la gente o sea la persona lo comprende o sea que podía soltar las grandes ciudades porque tenemos verdaderos problemas de contaminación que son de una escala muchísimo superior a las ciudades medias pero vamos yo creo que es un tema importantísimo y cada vez más va a serlo para el futuro Bueno Arracha León esta pregunta es más bien dirigida igual a José Luis cuando has nombrado a la ciudadanía activa como la gran olvidada me gustaría si fuera posible que trajeras a colación referentes positivos de convertir en una oportunidad por ejemplo cuando existe un movimiento ciudadano colectivos ciudadanos que reivindican o que no están de acuerdo con una determinada medida de movilidad de transporte y también si tuvieras algún ejemplo de la administración que trabaja de forma transectorial y trabaja de una forma transversal estos conceptos que has utilizado como la accesibilidad universal y todas estas cuestiones y lo de poner en valor el espacio público si nos pudieras traer algún ejemplo y luego como has visto también referencias a Cuzco y alguna otra ciudad del continente de Sudamérica si tiene que ver la idea o la idiosincrasia y la forma de entender el mundo lo del buen vivir que se está reflexionando en Occidente que nos viene de allí una aportación hecha desde ese continente con lo que significa el buen vivir y el cuidado poner el centro de la vida a las personas y estas cosas simplemente es que ricasco Desgraciadamente las mejores experiencias que puedo poner encima de la mesa de implicación activa a nivel de profesionalidad del ciudadano es de los países nórdicos viví muchos años en Holanda y la integración por parte de los servicios técnicos por parte del sector político hacia el ciudadano para conseguir que sean ellos los que co-decidan en los proyectos y los que tomen decisiones junto al sector político con algunas excepciones evidentemente se han hecho proyectos preciosos en España y en todo el arco mediterráneo se está empezando a trabajar en algunos países de Sudamérica pero todavía a mucha distancia de lo que se estaba trabajando en los países del norte de Europa la vieja participación ciudadana entendida hoy la tenemos todavía creo muy abandonado y seguimos trabajando con el modelo de lo de puro lo mejor posible con la mejor intención y cuando lo tengas ya empaquetado te lo saco a la calle a ver qué opinas te lo explicaré con todo el cariño intercambiaremos recogeremos todas tus sugerencias pero el paquete te lo envío yo desde dentro de la casa con su lacito puesto es muy difícil porque además y más en un momento donde hay cierta crisis económica es muy difícil asumir los costos económicos y en tiempo que supone una participación una co-decisión efectiva en un proyecto yo en esa línea no lanzo un mensaje positivo creo creo que tenemos que tomar decisiones positivas para el futuro creo que la la siguiente fase que tenemos que empezar ahora era yo no sé si lanzo algún mensaje negativo no quería en absoluto no era mi intención los próximos 20 años es corregir esa participación activa hacia los ciudadanos como experto en el conocimiento de la ciudad y como experto en los procesos y si los arquitectos tienen que aprender a hablar el lenguaje del ciudadano tendrán que aprender a hablar el lenguaje del ciudadano y si el ingeniero tiene que empezar a comunicar de otra forma habrá que meter asignaturas en la carrera de ingeniería de forma que aprendan a hablar el lenguaje del barrio esa es una asignatura pendiente la segunda pregunta es la cultural hay un componente de partida cultural que evidentemente marca unas diferencias entre todos los países pero tenemos un elemento dominante que machaca todas las culturas y que hace que nos pongamos en horizontal que es el automóvil el patrón de ocupación el patrón de modificación de hábitos de modificación de distancia de nuestra vida cuando el automóvil irrumpe y en América todavía no ha irrumpido cuando el automóvil irrumpe es exactamente igual en todos los sitios y digo no ha irrumpido porque el principal discurso que estamos lanzando en casi todas las ciudades es que su problema es el que va a venir a nosotros todavía nos queda parte del problema por venir pero en las ciudades americanas la motorización está entre un ciento y pico y un doscientos y pico de vehículos cada mil habitantes las cifras de estabilización en Europa son trescientos largos casi cuatrocientos en algunas ciudades es decir solo el número de vehículos ya no el reparto modal solo el número de vehículos puede hasta triplicarse en casi todas las ciudades medias americanas visualicen ustedes no he traído fotos porque he dicho que no iba a hablar de proyectos hoy pero visualicen las fotos de cualquier atasco en un centro de Lima en el centro de Quito en el centro de México cuando esas cifras de motorización se multiplican por tres simplemente con eso ahí sí se nivela el patrón cultural hay gente que se tira cuatro horas diarias lo ha comentado Carlos hace un rato para ir al trabajo en el entorno metropolitano de DF que ya no se llama DF se tiene hasta cuatro horas diarias siete horas entre y de vuelta ocho horas buenas tardes bueno yo siguiendo con el ejemplo que acabas de poner la importancia de la participación etcétera etcétera se me ocurre preguntar a cuantos grupos de ciudadanos interesados en la movilidad habéis invitado para el taller de mañana no sé si queréis yo subo Alfonso lo sabíais no sé si queréis es José Luis que te cuente la idea que tiene el poder de romper con la ciudad a las seis metros de cuatro kilómetros de cuatro kilómetros que te lo expliquen a ver si lo puedes entender yo no lo entiendo que te lo expliquen por favor pues que como dice que la participación ciudadana que aquí nos quieren poner un metro por debajo abordando toda la ciudad incluso la playa de la concha treinta metros para abajo para hacer cuatro kilómetros de metro la pasante del metro pero no nos han consultado nadie incluso nueve mil firmas que se hicieron el alcalde no las quiso recoger esa es la participación que hacen aquí ciudadana cuando hay muchísima gente que no quiere el metro para nada porque no hace falta yo estoy en silla de ruedas y los servicios públicos de autobús son fastidosos de bien yo mañana el día me supo ir a la residencia yo me cojo mi silla y me voy a la residencia y donde me haga falta o sea que y eso no quieren saber nada de que la gente no está de acuerdo de los ciudadanos o sea por eso me entraba la risa cuando estabas hablando de lo de la ciudadanía es que bueno pero bueno pero si aquí lo estamos viviendo ahora en este momento si si a que te pongan al día lo que van a hacer esta señora ya sabrá algo si me permites gracias a ver ya me ha pasado alguna otra vez que presentando proyectos diferentes hay personas que están interesadas en el tema que tú sacas ahora mismo que es el del metro y de alguna forma yo en este caso voy a actuar o me parece lo mismo que he dicho otras veces yo no tengo ningún inconveniente en el que al acabar la charla y al acabar las preguntas de los que estamos aquí yo me quedo y explico con los que se quieran quedar y debato con los que se quieran quedar el proyecto de metro pero creo que ahora el momento es estábamos hablando de otros temas relacionados con el medio ambiente entonces no quisiera interrumpir esta conversación y el tener aquí a Carlos y a José Luis con ese problema ahora yo al final de la sesión si queréis nos quedamos aquí hablando no es justo con nosotros que no conocemos el proyecto que traigan a la sala un problema concreto y que nos lo pregunten pues nos ponen en una situación que no sabemos de qué hablar efectivamente y también he dicho tienen hay que mirar esto funciona en positivo y hacia el futuro en muchas ciudades hemos cometido errores de planteamientos y lo que hay que hacer es diseñar bien bien insistiendo sobre el mismo tema aunque desde un punto de vista distinto es una pregunta si en una ciudad del tamaño de San Sebastián tiene sentido el establecer un metro subterráneo simplemente para mover la estación 400 metros hacia el centro y añadir una estación más en la línea hacer un metro de 4 kilómetros subterráneo atravesando toda la ciudad con todo el cariño no le podemos responder a eso porque no tenemos ninguna información no conocemos son proyectos muy complejos y evidentemente no se toman a la ligera las decisiones pero necesitaríamos tener muchos meses de estudio para poder decir algo por aquí delante que habían pedido la palabra aquí luego voy ahí en medio aprovechando que es la primera vez que he visto hoy en la ciudad un Tesla hasta ahora no había visto ninguno en Donosti la industria nos está vendiendo que el coche eléctrico es una cosa maravillosa y que nos va a solucionar todos los problemas de calidad del aire y de movilidad en las ciudades desde vuestro punto de vista ¿qué papel puede jugar este tipo tipo de tecnología? Bueno yo le he dicho acá a José Luis que me la deje porque yo en estos temas pues desde hace dos años pues como digo me ha tocado recibir a todo lo que se mueve de la industria del automóvil y de la del automóvil eléctrico y del híbrido y de todos bueno yo con respecto al Tesla en concreto la información que tengo por otros colegas más o menos que ya lo han estudiado es que simplemente la producción de un vehículo Tesla gastas más energía que lo que gasta un vehículo útil perfil alemán Volkswagen super contaminador hablando como me gusta decir es decir de lo que ha ocurrido con el con el tema del diésel en los últimos años acabarías gastas más energía en producir ese vehículo por las componentes que tiene que lo que contaminaría a lo largo de la vida útil un vehículo diésel prácticamente quiero decir que es muy poco sostenible en concreto el vehículo Tesla otra sobre todo con las altas prestaciones y con el con el diseño del del material digamos aunque luego aunque luego la energía sea eléctrica no contamine localmente pero si contamine globalmente porque la energía eléctrica se produce se transporta con un 40% de pérdidas a no ser que el propio sistema del propio vehículo tuviera algún sistema fotovoltaico o que la propia captación se produjera en el mismo vehículo lo cual quiere decir que desde ese punto de vista pues no es muy sostenible y quería contarlo porque lo que he dicho en algunas de las imágenes es verdad toda la industria del automóvil o sea todas las empresas prácticamente han pasado por la ciudad de Madrid Madrid pues por una decisión de una empresa del automóvil que se llama Mercedes-Benz puso en Madrid un sistema de coche compartido eléctrico que se llama Car2Go ya existía en otras ciudades pero el modelo de Madrid lo que hacía era tenía una novedad de que utilizaba bases de recarga eléctrica fuera de la vía pública y entonces claro es como muy favorable para las personas que lo quieren utilizar yo esto siempre lo cuento un poco en clave personal porque mi hija pequeña que vive fuera vive en Londres pero cuando viene aquí sus amigos que son de Pozuelo Pozuelo es uno de los es próximo a donde nosotros vivimos pero es uno de los de los sitios de mayor nivel de renta y tal y bueno pues que manejan vamos eso lo he de decir vamos que no tienen poca capacidad positiva bueno pues han cambiado su modelo de utilización de fin de semana para venirse a divertir a Madrid y lo suelen dejar el vehículo todoterreno en mi barrio y cuando y desde allí pues se van en transporte público y se mueven habitualmente con con el car to go con un sistema eléctrico bueno nosotros por un poco por la información que nos da esto es una cosa anecdótica pero por la información que nos da el operador está funcionando bastante bien entonces que es lo que ha ocurrido desde hace dos años que al año siguiente vino el segundo operador que es EMUF este año preveíamos que vendría el tercer operador que todos siempre tienen detrás una empresa del automóvil ahora el que viene que no va a venir la semana que viene semana de movilidad pero va a venir en 15 días aproximadamente un mes va a ser el grupo Renault más una empresa de servicios y gran constructora como es ferrovial el grupo de servicios de ferrovial ¿por qué cuento esto? porque ya hace tiempo que alguien nos reunió a gente que estaba muy metido en estos temas yo ni siquiera estaba de coordinador de movilidad en el ayuntamiento sino que yo pues era un trabajador de un distrito de llevar los servicios técnicos y tal pero siempre me he relacionado con estos temas desde que la época estuve en el ministerio nos reunió un grupo de gente porque había otra gran constructora española que estaba pensando en utilizar un modelo parecido a la bici pública o sea bici que se va dejando compartida digamos para vehículo eléctrico porque lo que sí que está claro es que las empresas del automóvil y digo esto porque es que el cuarto operador ya vino hace tiempo es grupo BMW y va a venir a Madrid con su proyecto y resulta que nos hemos convertido de la noche a la mañana en una de las ciudades piloto en lo que llaman electromovilidad bueno esto es debido a que también Madrid pues tiene huecos en la normativa evidentemente si tú le das demasiadas prioridades a determinados sistemas pues hombre es una oportunidad de negocio y la oportunidad tenemos volando alrededor de la ciudad a todo ¿qué quería decir? pues que la empresa de las empresas constructoras de automóvil ya ya tienen claro de que su objetivo de aquí a unos años no va a ser vender coches para coches uno o dos o tres vehículos familiares dependiendo del nivel de renta que tengan de un barrio de la periferia sur de Madrid o un barrio de la periferia oeste o de la zona extensiva oeste de Madrid quiero decir que eso ya lo tienen asumido o sea que el modelo de utilización del automóvil va a cambiar su forma de funcionar pero no solo relacionado con el vehículo eléctrico que eso sí que es verdad que se contamina menos localmente y que en el fondo bueno pues es también es verdad que este modelo de vehículo compartido que es el que va a acabar habiendo poco a poco porque los jóvenes ya no les interesa tener coche esto no lo digo yo ya está ocurriendo con vamos ya se están diciendo en Alemania o sitios estos donde ya la mejor es más importante el Iphone que el automóvil o sea esto es la las generaciones estas cuando sea las que están en los 30-40 y están en los ámbitos decisores a lo largo de la ciudad evidentemente esto va a acabar cambiando lo cual quiero decir que sí que hay un tema muy muy de debate y que pero claro que tiene su papel hasta donde llega la ocupación del espacio que hace el vehículo eléctrico que el problema yo creo que la ciudad básicamente es un problema de contaminación pero es un problema de espacio y la contaminación es global y por lo tanto pues hay que tener las cuentas echadas me he enrollado un poco para que veáis un poco por donde van los temas en este momento y bueno pues lo mismo que ha pasado con el debate con el vehículo eléctrico como he dicho han empezado a llegar las motos eléctricas compartidas a la ciudad y hay cuatro operadores y ahora en una semana empiezan a llegar las bicis eléctricas compartidas que es el modelo este que he contado que en el cual pues hay grandes empresas como Amazon Alibaba y grandes operadores chinos básicamente pues esto está un poco relacionado con todo el comercio y donde se producen los productos pues algo parecido va a ocurrir en los centros de las ciudades con las bicis que va a haber muchas bicis a disposición de cualquier ciudadano con lo cual los espacios públicos peatonales empiezan a tener problemas y muchas demasiados como se dice los que lo quieren ocupar ¿no? Ahí en medio sí perdona Carlos decías las bicis eléctricas en free floating llegan a Madrid ya o sea a Madrid te refieres o llegan en general van a ser eléctricas van a ser con sí pero ¿hablas de Madrid en concreto o en general? No, no, no esto es un tema que está llegando a todas las ciudades europeas van a empezar por las grandes ciudades y de hecho ya han empezado en algunas pero por ejemplo en Italia ya han entrado a lo grande en Roma en Florencia y en Londres ya han entrado también hace un mes o sea que acabarán viniendo a todas las ciudades ¿por qué? porque en el fondo este tema de la movilidad compartida va a estar a la orden del día o sea que es que va a ser cada vez más presente en la ciudad Muy buenas yo simplemente quería a ver si nos podías mencionar tres ejemplos de ciudades a nivel del Estado y a nivel europea como ejemplo o modelo en todo eso que estamos hablando de movilidad sostenible y ciudades para las personas Gracias Esto es duro pero bueno A ver No sé estamos haciendo catálogo Este ¿Qué? Dices Alfonso la tiene más actualizada A ver Alfonso que querías que querías hablar En el mundo de la bici hablábamos de Halten en Holanda que era una de las que llegó a regular desde la bicicleta Desde el peatón estamos empezando Están empezando a arrancar los planeamientos urbanos ¿Y en algún país en concreto? Sí bueno hay hay ciudades de referencia en determinadas temáticas pero que en este momento pues tienen planes por ejemplo el Sinki es una ciudad que está desarrollando siendo que tiene un clima muy muy difícil durante más de medio año es la otra ciudad donde me ha tocado contar lo del plan de calidad del aire por eso lo puedo contar porque estuve hace unos meses y tenemos mucha relación entre Madrid y el Sinki están viniendo gente aquí a Madrid han venido tres equipos de planificación estamos yendo allí pues el Sinki está desarrollando un modelo un poco de nueva movilidad a la demanda de tal forma que no tratando de desarrollar mediante sistemas de transporte colectivo clásicos sino que sea un sistema de transporte más flexible a veces que te permita pues eso utilizar las nuevas herramientas de comunicación a la hora de utilizar el sistema de transporte colectivo va a ser una mezcla entre colectivo y compartido digamos por el tipo de la escala bueno y luego bueno pues todo el mundo conoce lo de Copenhague se dice muchas veces aunque a mí me ponen a caldo cada vez que saco la ciudad de Copenhague y como ejemplo de una ciudad o Ámsterdam porque se utiliza mucho la bicicleta a mí me ponen a caldo en Madrid porque dicen que queremos hacer el mismo modelo de Copenhague en la movilidad ciclista de Madrid pero lo que sí que es verdad que en este tipo de ciudades la movilidad autónoma se anda mucho en el centro en el área central de Copenhague evidentemente es un área muy peatonal es un espacio muy peatonalizado se mueve mucho en bicicleta en toda la ciudad hay grandes infraestructuras y están interconectadas con sistemas potentes toda la ciudad pero también se utiliza mucho el automóvil eso siempre lo hemos dicho ciudades como Ámsterdam que tiene un porcentaje de viajes en bicicleta muy grande en el reparto modal también tiene mucha más utilización de automóvil que en nuestras ciudades porque son modelos mucho más extendidos y nosotros todavía tenemos la ciudad más compacta entonces bueno son en espacios concretos pero también Zurich es una referencia en transporte público o tiene unos sistemas colectivos muy potentes pero claro son distintos tipos de urbanización que en muchos casos de forma urbana digamos que se relacionan un poco con las ciudades más mediterráneas yo se me voy a través te voy a decir una ciudad más española no por los resultados sino por el proceso y te voy a hablar de mi ciudad de Granada en Granada tenemos hoy 400 hectáreas de ciudad en la que no está permitido la entrada de un vehículo ajeno al barrio y cuando empezamos con todo esto que desgraciadamente esta es la parte negativa y la historia son 20 años teníamos pues entre 3 y 4.000 vehículos la hora en el Albaicín en el centro del Albaicín o sea las transformaciones yo creo que lo interesante es el proceso por eso insisto tanto en que no hemos terminado nada en que estamos empezando una etapa y que lo que tenemos que empezar a ver y se lo digo a ustedes con todo el cariño pero lo que tenemos que empezar a ver es cómo hacemos el siguiente proceso que viene ahora e incorporarlo todo como una fase yo creo que el proceso sí ha habido interesantes y el que nadie levante la mano en la sala aunque todo el mundo sea de una determinada tendencia en cuanto a la movilidad cuando hemos hablado automóvil hace 20 años que también estábamos aquí sí había manos que se levantaban unas cuantas sí se han hecho cosas en procesos y ha habido transformaciones que los que estamos desde dentro nos cuesta verlas pero sí ha habido cambios sustanciales en muchas ciudades en Bilbao Vitoria ha tenido unos cambios fuertes yo creo que en España en el arco mediterráneo en algunas ciudades italianas han habido cambios muy sustanciales y San Sebastián Cañabate San Sebastián es la primera es la primera que he dicho chico es una broma vamos a ver yo a esa pregunta cuando me la hacen en Latinoamérica cuáles son y le digo depende de qué tamaño quieras si es un tamaño de Ciudad Media no te muevas de España vente a San Sebastián y a Vitoria porque en San Sebastián y Vitoria se han cometido errores pero hay una experiencia que se puede mostrar como referencia pero yo quería hacer una pregunta que es un poco tirón de orejas a un discurso que yo sé que ha sido provocativo y por eso creo que te vas a defender bien José Luis cuando has criticado el planeamiento el plan general de urbanismo a mí me parece que ese discurso desgraciadamente no se hace como tú lo has hecho provocando sino que se está haciendo creyéndoselo algunos responsables políticos es decir el planeamiento urbanístico la forma de entendernos cuál es nuestra idea de ciudad se ha convertido en un procedimiento técnico que ya no vale ese es el discurso que a mí me parece muy peligroso porque parece que entonces no hay que tener un modelo de ciudad no hay que tener una idea una visión de lo que queremos en la ciudad y se transmite no solo al urbanismo se transmite a la planificación de la movilidad a la planificación medioambiental etcétera entonces parece que ya no suena bien hagamos un plan no pues llamémosle lo que queramos llamémosle con otra palabra que no sea maldita pero hagamos un proyecto de ciudad y tengamos claro hacia dónde vamos y pensemos que efectivamente lo que nos impulsa como ciudadanos hacia un destino es crear unas ideas comunes que podamos poner sobre la mesa discutirlas y llevarlas al término yo no sé qué hacen los alcaldes de Londres pero cada vez que llega un nuevo alcalde de Londres aparece a los pocos meses la estrategia de transporte del alcalde de turno y tiene ahí un desarrollo perfectamente establecido de qué es lo que quiere hacer en esa legislatura en qué dirección tiene que ir hay un debate ciudadano y se va desarrollando entonces yo creo que no es no tiremos piedras contra el propio tejado de hacer una ciudad desde una perspectiva ciudadana porque si no hacemos entre todos la ciudad la van a hacer los que han estado haciendo tradicionalmente la ciudad que son las fuerzas del mercado y las fuerzas de los poderosos entonces el planeamiento tiene la virtud de poder equilibrar las fuerzas no tiremos eso como se decía antes al niño con el agua sucia ¿no? la vista que he puesto ahí y otra más larga un hábitat que me dijeron que era muy triste y por eso he quitado el 80% es cierto y lo estamos produciendo con pequeños factos con documentos parciales no sirve a los que no se ha más planimiento de que hacer en este momento que se habla tanto de la participación se habla mucho de la participación aquí también tenemos unos dirigentes que todos hacen una base de participación pero luego al lado de la verdad todos hacen con la hoja en sentido vertical totalmente hay tres proyectos ahora que eso nos va a costar dar la vuelta la leche uno es el metro otro es la incendio de ahora y otro es el tren de alta velocidad porque eso nos va a crear la ruina a todo Euskadi porque el mantenimiento porque ahí no va a haber gente para poder andar y eso va a tener unos costes de la rehostia y es que aquí somos tan listos es que nos venden la parte positiva todo es positivo y hay unos agujeros que es una vergüenza una vergüenza de dirigentes de planificación sobre todo porque no hay participación no hay participación todo se hace desde arriba hay cuatro dirigentes con cuarenta personas de intereses particulares y ven todo el importante para ellos y hay toda la parte del problema porque la iniciativa va a costar más de 1500 millones y no hace falta pero es que todos somos tan orgullosos que queremos estar un fin momento y presortar que no es como si es que la hostia es eso más de un día más venga seguimos ahí atrás hola buenas tardes bueno me ha parecido muy interesante pero bueno yo creo que hay un punto que habéis hablado de muchos proyectos muchos planes muchas ideas pero yo he echado a faltar que hicieseis más incidencia en concienciar a la gente en sensibilizar y en definitiva en educación ambiental creo que es un punto que no lo he visto muy reflejado y no sé si lo tenéis previsto o es algo que va a venir así dado por osmosis o como va a ser bueno si quieres bueno yo tengo esto si quieres yo te contesto bueno a mí me parece importante lo de la lo de que de que haya estrategias que se apoyen con medidas de educación ambiental entonces de hecho suelen ser las más demandadas aunque en muchos casos llevan un proceso lento bueno en Madrid en concreto las medidas de donde se se implican a a a a a las a las personas menores las que están en lo en la educación en los colegios en en nuestra herramienta de participación que tenemos que se llama Madrid decide donde cualquier ciudadano puede proponer una medida para votar por en un proceso y las que son más votadas se acaban eligiendo hay una parte importante que son de ese tipo por ejemplo ahora mismo pero casi siempre tiene que haber alguien que las que las apoye tiene que haber algunos sectores digamos relacionados con el tema que tiren para adelante o bien grupo de padres o APAS y ANPAS o organizaciones digamos relacionadas con los sectores educativos y por ejemplo hay un programa que que se que se va extendiendo pero que de verdad yo estoy ahí no lo suscribo al 100% porque el ayuntamiento va como con ritmo lento que es un programa europeo que se llama STARS donde pues se se desarrollan medidas desde con participación de movilidad son de movilidad a la a la escuela con sistemas peatonales de bicicleta tal o con mayor ocupación de los sistemas de transporte y allí sí que es verdad que por parte de la ciudadanía en estos casos se han elegido muchas medidas de esas y algunas están incluso las estamos intentando relacionar con los programas europeos en los distritos donde los tenemos como por ejemplo en el puente Vallecas y bueno a mí me parece súper interesante porque es precisamente donde donde podemos conseguir ciudadanos y ciudadanas del mañana que empiecen a pensar que la ciudad se puede vivir de otra forma y se puede acceder a las actividades de otra forma o sea que yo creo que sí sí que es verdad que tienes toda la razón te la doy devuélvele por favor porque igual quería contestar sí y luego por aquí en medio Simanu y luego aquí en medio bueno me parece muy acertado lo que estás comentando pero estamos simplemente circunscribiendo digamos esa educación y sensibilización al ámbito escolar cuando somos toda la ciudadanía padres abuelos o sea todo el mundo que se está que tiene que acceder como tú dices a ciertos puntos no nos podemos limitar nada más que está muy bien a los niños a los que están en etapa escolar no podemos olvidar al resto de la población ¿no? Aquí delante por favor no sé si acierto con la pregunta con el tema porque todo el rato de la movilidad hemos estado pensando en personas que no se ha expuesto que no se piensa en las personas y en los medios que esas personas se utilizan pero también pueden ir andando y tener zapatos tener ropa tener un nivel de consumo y de demanda debajo de su casa y la mirada que yo quería poner también la movilidad sostenible y el cambio climático de los materiales de todo el tema del transporte de mercancías porque también lo que puede estar ocurriendo podemos transformar el espacio público de Donosti y lo que veo es que sí a lo mejor se puede ir andando la mayoría podemos llegar andando pero el hábito el modelo de ciudad y los hábitos que tenemos no es de disfrutarnos estando sino que es disfrutar consumiendo no quedamos en la calle para jugar y para hablar quedamos en los bares etcétera ese tipo de cuestiones lo que está suponiendo también es un uso intensivo no solamente de energía sino también de materiales entonces ¿cómo se está afrontando esa demanda de las ciudades del movimiento de materiales que es movilidad de materiales? no sé si me estoy yendo de madre pero ese tema yo creo que también sería interesante pensarlo desde el punto de vista de proyecto de ciudad de proyecto de ciudad que se ha planteado no plan pero sí que me sumo a la reflexión de Alfonso de proyecto de ciudad y entonces cómo nos conseguimos más felices cómo conseguimos ese intercambio de materiales de tiempo y de en fin ese tipo de cuestiones bueno hola muchas gracias quería preguntar si esa medida que se está planteando ahora en Donosti para las motos que vayan a pagar la OTA cuando aparquen la ciudad y eso a ver si eso es una medida buena para que la gente se conciencie o para que la gente usemos menos la moto me permitís un inciso porque bueno nadie ha hablado en Donosti nadie y eso depende de mí lo puedo asegurar nadie ha hablado de cobrar a las motos a partir de nadie nadie créeme nadie nadie no está encima de la mesa cobrar a las motos a partir de ahí bueno si quieres también después de te explico el planteamiento que hayan publicado los medios lo que hayan publicado te puedo asegurar que está bajo mi responsabilidad que no está encima de la mesa cobrar a las motos a partir de ahí si me parece muy interesante el tema que ha planteado Manu y si me permitís una media vuelta de tuerca más refiriéndonos al comercio electrónico a mí sí que me asusta un poco que podamos conectarnos a la noche de nuestra casa por internet comprar un producto que además quiero que me lo traigan a los dos días a mi casa o a la tienda de abajo esa dispersión en la cantidad de bueno yo creo que sí que es yo solo he hecho una referencia de algo que nosotros lo hemos metido en el plan de calidad del aire pero ya había alguna asociación de vecinos por ejemplo en Madrid las propias áreas estas de prioridad residencial que hay en el barrio de Huertas en Centro en Cortes y luego cuando se ha puesto la de ópera los propios vecinos de Huertas nos vinieron planteando una nueva distribución urbana de mercancías de lo que llaman de la última milla de las mercancías como la última milla peatonal o sea la última milla de un viaje de personas de desplazamiento que a veces es la que suele en áreas un poco con priorización de modos o con restricción de vehículos pues al final van vinculadas prácticamente a la movilidad personal más que a la movilidad de máquinas entonces algo parecido es un debate que hay con el tema de la distribución de mercancías y que es lo que está ocurriendo como dices tú pues que en ese tipo de zonas cada vez es más el reparto del comercio electrónico entonces las medidas que tengas que pensar a la hora de ordenar un gran área donde es el objetivo número uno de los ciudadanos y ciudadanas para acceder a sus para sus posibles destinos bueno pues al final también van a venir muchas mercancías a esos barrios todo va a coincidir y en el fondo las medidas que tengas que pensar para la distribución para moverse las personas también tienen que estar encajadas porque si no al final lo que dice Manu se van a acabar habiendo menos movilidad motorizada de personas y va a haber mucha más de mercancías con lo cual esos sistemas que son muy listos piensan mucho hay sistemas que ya las grandes están digamos desarrollando nosotros ahora mismo con el proyecto que este que he contado que se va a desarrollar en Villa Beca que espero que se desarrolle yo lo digo porque Alfonso lo conoce y verdaderamente el que más se está esperando soy yo que empieza a funcionar lo de la distribución con vehículos eléctricos bici eléctrica de mercancías esto casi ya lo habían propuesto los vecinos del barrio de las letras y vinieron con una consultora francesa que vendía claro la propia tecnología y en un centro de equipamiento que se está haciendo de reciclaje de un antiguo espacio de cantón de limpiezas como llamamos allí donde están los servicios dedicados a la recogida de basura reciclaje y tal bueno pues allí se va a meter una de las micro plataformas logísticas estas donde se podría llegar con mercancías y a partir de ahí se hiciera la distribución sin vehículos prácticamente claro los propios grandes operadores del comercio electrónico incluso los grandes operadores de comercio tradicional modelo voy a decir nombre porque es que como está por tal parte pueda igual Mercadona Díaz etcétera y tal el día no ha empezado con eso pero hay algunos que sí que ya están empezando a pensar en la distribución con vehículos eléctricos con vehículos de bicicletas eléctricas entonces lo mismo que va a pasar con la movilidad que he dicho de la movilidad del coche que va la bicicleta por eso tiene futuro va a pasar lo mismo con la distribución esta porque va a llegar un momento en que no se va a poder entrar se va a restringir cada vez más el acceso de vehículos y es un tema que tenemos que tener en cuenta a la hora de ponerla en marcha pero vamos el debate está abierto lo que sí que es verdad que ese tipo de historias van en contra de que todo el mundo quiere tener de todo todo el mundo tiene cantidad de gadgets de estos electrónicos y al final pues como que eso de que te facilitan determinada hacer determinados trabajos sin tenerte que mover con los coches es mentira o sea los coches se mueven por múltiples factores entre ellos por el ocio y entonces ese tema cada vez va a estar más presente en la acción municipal pero vamos son reflexiones sobre el tema quería preguntaros que os parecen esas medidas de mitigación digamos disuasivas cuando existe un nivel de contaminación en las grandes ciudades elevado y se limita el acceso hay una restricción del vehículo bueno del motor y el transporte colectivo pues es gratuito estoy pensando por ejemplo en París en Ile-de-France como los tornos se abren en el metro en los trenes y todo esto hasta que que impacto pueden tener real y luego desde el punto de vista pedagógico pues también y luego por otro lado la movilidad sostenible desde el punto de vista de género antes había una alusión a Londres y recuerdo una de las primeras medidas del actual alcalde fue la apertura nocturna del servicio de transporte colectivo también en el que el impacto en las mujeres era mayor porque había un número potencial de usuarias que dejaban de utilizar el coche que trabajaban en los hospitales en centros hospitales de salud y todo esto entonces pues bueno esa imbricación entre el género también y el transporte y luego por otro lado que cuando se ha hablado un poco del trabajar conjuntamente la administración ese vicio que tiene del reino de taifas de cada uno su feudo y el liderazgo no compartido y yo lo lidero y no sé qué hay 80.000 planes que también el tema de la movilidad está aparte de urbanismo servicios urbanos y todo esto el tema de la contratación responsable con criterios de sostenibilidad cuando se adquiere una flota de autobuses los camiones que se utilizan para el tema de la basura etcétera etcétera que es más holística y más integral que creo que yo que trabajo en la administración lo vivo todos los días que hay un déficit de esa integralidad de dar respuesta organizada y coherente entre los diferentes departamentos y sentarnos todas y todos nada más yo te puedo contar por la experiencia de algunas ciudades la respuesta a la primera pregunta hasta dónde dejas y a quién dejas y cómo es un filtro que está definido por un concepto que queríamos trabajar ahí que lo hemos dejado en el aire esa capacidad ambiental hay un número de entradas motorizadas que no afectan a la calidad habitacional de un sitio y ese número es tu tope máximo ahora ¿quién deben entrar en ese grupo? es un proceso de gestión evidentemente transporte público que tiene que ver con la zona por supuesto ¿cuál? lo decides transporte público que no tiene que ver con la zona a áreas periféricas a los anillos circundantes de las áreas residentes sí acceso a comercios no ahí entramos con las claves de intermodalidad es simplemente una formulita que vas manejando cada vez lo que sí te puedo decir es que los resultados cuando te sientas a ver esa fórmula nunca nunca me he encontrado una en la que filtrando una cierta sensación la demanda de motorizado que debe entrar a un área en la que tú quieres generar una cierta protección es superior al 15 o el 17% de lo que tiene de partida nunca cuando empiezas a decir esto sobran esto no tienen por qué entrar aquí esto es una locura que lo estemos dejando esto sí tienen que entrar cuando acabas con esa fórmula por muy torpe que sea la persona que lo está haciendo jamás supera un 17 o un 18% de la carga que tienes de partida o sea que es muy fácil hacerlo última oportunidad si no vamos acabando bueno pues gracias a todos es que es de casco de no hay que sea la misma puede pasar un poco detallio de manera que consiste Gracias por ver el video.